Música El puestón en el yo, tengo mucha ilucidez Si Roberto no subió, toca destromarte Si Roberto no subió, toca destromar Andrés Yo trato desesperado, porque yo impongo mi ley Si me hubiera presentado, seguro que soy el rey Si me hubiera presentado, seguro yo soy el rey Música 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 Yo me sigo divirtiendo, pero que bien es ir al punto Si estuvieras compitiendo, no quedaría de segundo Si estuvieras compitiendo, no quedaría de segundo Yo tengo la mayoría, por mis miles cualidades Porque yo en la tierra mía, gano todos los festivales Porque yo en la tierra mía, gano todos los festivales Gracias Gracias Música 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 Música